Hola a todos nuestros televidentes y seguidores de Aprecus y Acruz Asesorías Integrales. Hoy un buen tema para ustedes queridos emprendedores que están empezando y tú empresario para poder mejorar tu liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades más importantes a la hora de tener un buen equipo? Pues siendo un buen líder. Recuerda que todos no estamos para emprender y hay personas que dependen de nuestros emprendimientos o funciones que tenemos dentro de nuestra compañía para que así podamos funcionar y tener esa funcionalidad dentro de nuestro entorno. Por eso debemos ser empáticos, tolerantes y respetuosos a la hora de tener un colaborador y esto lo podemos realizar siendo un buen líder. Al tener un equipo de trabajo en nuestras manos podemos llegar a los objetivos y metas propuestas dentro de nuestro proyecto de vida que es nuestra empresa. ¿Qué cualidad puedo tener yo como buen líder? Motivar a nuestro equipo de trabajo, incentivándolos a que alguno de los miembros a veces no estamos disponibles, en todo momento con el mismo ánimo motivarlos y que si ellos tienen alguna dificultad siempre se apoyen en el equipo de trabajo. Siempre que él busque ayuda pues encontrar respuesta y asumir el rol de ser amable, cordial pero autoritario un poco. céntrate en el desarrollo del equipo de trabajo, no todos tenemos los mismos talentos, siempre dispone de capacitar, enseñar y sobre todo aprender de ellos. Otra de las cualidades es comunicarse de manera eficaz, pide siempre opiniones y comentarios de tu equipo de trabajo, escúchalos y responde a las preguntas si existen dudas. Promueva el pensamiento estratégico. ¿Por qué es importante? Porque a veces nuestros, los miembros de nuestro equipo tienen ideas que nos pueden ayudar y mejorar en nuestras estrategias para poder alcanzar las metas u objetivos que tenemos con nuestro emprendimiento, empresa o compañía. Capacitar a tu equipo de trabajo, es una inversión de aprendizaje y capacitar para llegar a la meta u objetivo. Delega las funciones de tu equipo de trabajo, pero olvídate de esa frase, colócate la camiseta, porque pues es como una obligación amable y cordial de pedir las cosas. No intente ser un líder perfecto, solo trabaja en ser un auténtico y aprovechando este liderato, aprovecha de escucharlos a todos, de reunir esas estrategias para la mejora y aprovecha que si eres un buen líder, aprovecha el espacio que Aprecus nos está ofreciendo en la sesión Tu Voz Tiene Emprendimiento y así podrás llegar a alcanzar esas metas u objetivos con una ayudita extra. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales y si requieres de asesoría, contáctanos. Hasta pronto.